¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios, el versículo, San Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, tengáis qué, tengáis paz en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No que te confíes de que puedes andar en el mundo, que puedes andar aquí, que te puedes meter donde no debes de meterte, no señorita, no señorito, no señora, no hermano, es que tienes que andar en el mundo, tú trabajas con gente mundana, no trabajas con puros cristianos, trabajas con gente mundana, usted que habla malas palabras, no más que no se te pegue, hello, esas cosas os he hablado, esas cosas que nos ha hablado el señor es para que tengas paz, para que tengamos paz, ¿a quién no le gusta tener paz? No sé qué es eso, bueno, pues búscala, y síguela, dice la Biblia, el mundo ofrece aflicción, te lo está hablando el señor Jesucristo, y cada uno de nosotros vamos a escoger qué es lo que mejor nos parece, ¿verdad que sí? Todos tenemos libre el vendido de escoger guerra, de escoger la paz o de escoger la aflicción, ¿se ven? Cada uno como individuos disponemos de que Dios nos dejó hacer nuestra propia decisión, tú decidiste seguir al señor, pero a medias no sirve, a medias no sirve, tienes que seguirle completamente, 100%, pero es que usted no sabe, pastor, yo sé, I know what it is, yo sé estar enfermo, yo sé lo que es pagar renta, yo sé lo que es trabajar, yo sé lo que es trabajar, yo sé lo que es tener dos trabajos, ¿sabes quién? ¿Quién no tiene los flojos que tienen tiempo y se quedan dormidos con su almohada? ¿No tienen extra money? Javi me dijo a Guitier, ayer me dijo que le dieron un part-time, que le hicieron unas aplicaciones, nos vieron cara de flojo yo creo, pero es bueno que vaya a llegar un part-time, pero que no le estorbe para venir a la iglesia, esa es la cosa, la gente tonta busca el part-time para que, para no venir al templo, no, 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 no te engañes, ¿amén? Hay muchos cristianos que les gustan las aflicciones, en San Mateo 7.13 dice, ancho y espacioso el camino que lleva, muchos son los que lo encuentran, pero angosto, angosto es el camino, angosto, angosto quiere decir muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, cabecita, angosto es que no puedes andar donde te dé tu gana, no puedes hablar lo que tú quieras, no puedes andar enojada, no puedes andar enojado, angosto quiere decir que te debes santificar, el pastor quiere que ande como una monja, no es el nombre que salen embarazados de los curas, a muy pocos cristianos les gusta la paz, a muchos cristianos les gusta la aflicción, les gusta estar batallando, hermanos, si ya sabes que estás batallando, ¿para qué buscas la batalla? Vas a venir cantando, ya tengo la batalla, pues Cristo, vas a quedar sincero, a muchos de nosotros nos encanta la batalla, y la vida es una batalla todos los días, bueno, ¿qué más quieres? En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, esa es la oración intercesora que hizo Jesús por ti y por mí, y ven, no más que nosotros, cómo nos encanta lo malo, ¿sabes que a este cuerpo le encanta lo malo? ¿Pero es que sí? Sabemos que tenemos esto, que tenemos el otro, un poquito de nieve, yo no he probado el dulce, que me dijeron que yo tenía pre-diabetes, pre-esto, pre-el otro, ¿sería un necio? ¿quiero durar más? Cuando ya me retire de aquí, quiero llevar a mi esposa por allá a pescar, no sé que me eche de carnada un pescado, Señor, le damos gracias, Señor, úsanos Señor en este día, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pero, hermanos, fíjense lo que dice el capítulo 14 de San Juan, ¿están conmigo? Ya empezamos, me quiero ir temprano, porque tengo a, los que quieren ir al instituto, quiero una junta con ustedes hoy, en mi oficina, en cuanto se acabe, porque me quiero ir pronto, porque traigo hambre. Hello, damas y caballeros, los que, los que tenían pensado ir, los que ya, ya decidieron que no, ni vengas, vete a comer mejor, o que vengas temprano en la tarde. Así, ¿verdad? Dice el capítulo 14 de San Juan, versículo 27, la paz os dejo, mi paz, ¿qué? Os doy, yo no os la doy, como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el problema de nosotros, hermanos, que Dios ya oró, la oración intercesora, por ti, por mí, y a veces nos confiamos. El Señor te dijo, yo te voy a dar la paz, el mundo no te la va a dar, y ahí vamos de terco, a ver qué onda, es que me dijo mi tía, a ver qué pasó. Mira, a las gentes que no vienen, ni les digas, quién habló, qué habló, qué dijo el pastor, que vengan mejor, hay que imparse. No hablo de mí, ¿qué vas a hablar de ti? Yo no sé ni quién eres. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero dice el contexto, yo no os la doy, como el mundo la da. Y muchos cristianos prefieren la paz del mundo. Amén. Prefieren la paz del mundo. Fíjense lo que dice San Mateo 13, 13, 24, a ver si lo hallo. Tengo mi biblia nueva. Ya lo estoy acostumbrando. ¿Están conmigo? Capítulo 13 de San Mateo, versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué? Que sembró, ¿qué? Buena semilla en su campo, en tu corazón. Cuando Cristo vino, ¿te acuerdas por primera vez cómo cambiaste? ¿Te acuerdas que eras otra mujer, otro hombre? ¿Hello? Verso 25, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró, ¿qué? Cizaña entra el trigo y se fue. Escucha bien, a ti ni a mí no nos conviene dormir. No tienes tiempo de dormir. Es que la almohada, pastor, te va a quemar el cerebro. Dice la Biblia, orar sin, todos sabemos por qué no lo hacemos. Déjame decirte una cosa, que tú puedes tener a tu chamaco en la iglesia, pero el diablo está sembrándoles algo. Quizás hasta a ti, como adulta, como adulto, el diablo te quiere agarrar. Dice el verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces desapareció también la cizaña. ¿Verdad que cuando usted siembra una mata, lo primero que sale es cizaña? Y se la deja, la va a ahogar. Hay veces que los sembradores cuando siembran en un sembradillo grande, lo primero es la cizaña y no la pueden cortar porque pueden cortar lo bueno. Hasta el último sacan todo, igual que el pescador, tira la red, saca un montón de peces malos y buenos y él aparta. Es lo mismo que va a pasar un día. Muchos de nosotros no lo creemos. No queremos creer. Amén. Verso 27, ese vino entonces, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Y es lo mismo que puedes preguntar. Hay cristianos que vienen a las iglesias, que van a las iglesias y de dónde de repente los miras peores como llegaron. ¿Hello? ¿Lo ves peores o a veces nosotros estamos peores a veces dentro de la iglesia, aunque estemos en la iglesia, hacemos las cosas en la iglesia, pero estamos peores a veces que los mundanos. ¿Hello? No queremos hacerle caso a Dios. Nos enojamos muy fácil. Ah, pero es que también no te enojes, ora. Dice el verso 28, él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? ¿Qué quiere decir eso? Fíjate lo que dice el verso 29, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. verso 30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega. Yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. aquí lo que veo es gentes mundanas diciéndose que son cristianos yendo a una iglesia cristiana y haciendo lo que hace la cizaña, envenenando, tratando de envenenar al trigo y desafortunadamente aunque tú los conozcas y los veas no los puedes sacar de la iglesia. El único que se va a encargar de sacarlos es Dios. Y si tú estás agarrando cizaña y estás dejando que entre la cizaña y te ahogue el trigo, la buena semilla que plantó Dios hace muchos años en tu vida, la va a ahogar. ¿Hay alguien aquí? No me mueva la cabeza. Dígame. Es posible que entró cizaña en tus hijos y hoy estás batallando para traerlos al templo. ¿Hello? Es posible que tú estás haciendo cosas que no te importa lo que diga Dios, tienes que pagar. Estás metiendo cizaña en tu esposa, en ti, estás metiendo basura a tu casa y tú no te preocupes ahora mismo. Luego, 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 va a pesar. ¿Cómo puedo meter yo basura a mi casa? Digo, ¿usted sabe cómo puede meter basura en su casa? Hay gente que se pone a hablar de la iglesia delante de los chamacos, ten cuidado. Esos que están viendo la televisión allá que me van a ver en YouTube, ten cuidado qué es lo que hablas delante de tus hijos de la iglesia, del pastor. Tú vas a dar cuentas. Cada uno vamos a dar cuentas. La gente no piensa que un día va a estar en el tribunal de Cristo. Por naturaleza, nosotros nos gusta lo malo. Amén. fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 13. Lo hemos leído muchas veces este versículo hasta que te lo grabes. ¿Por qué, pastor? Ok. 13.5 es, diga. Alguien que me lo lea con voz alta. ¿Qué quiere decir prueba? Pruebate, chequéate. Porque soy cizaña o soy trigo. Soy trigo, pues no dejes que la cizaña se meta en tu casa. Se mete muy fácil. En la televisión se mete. Digo que ahora viene el Canal 34 que ya no veía yo o que casi yo no veo tele. Yo cuando veo tele es porque estoy viendo un partido de béisbol. Ahí no me mueves. Tres horas duras, tres horas duras en el sillón. Pero si tengo que venir a la iglesia yo vengo a la iglesia primero. ¿Están entendiendo? Ese no me quita, ese no es mi Dios ya, el béisbol. Porque alguien me preguntó, ¿y usted es fanático de quién? ¿De Cristo? ¿Ya no es Shiva? Ahora soy Shiva, lejos, que ya no, ya no, ya no fumo. Así le llaman a los que ya no fumo, ¿verdad? Es Shiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esos que hablaban caló. Eso es lo que decían allá en Tijuana. ¿Ya te hiciste Shiva, vato? Sí, bueno. A mí soy Shiva y a mí soy cristiano. Ahora soy oveja. A muchos que les da vergüenza. ¿Cómo voy a decir que soy cristiana? ¡Wow! Investiga bien quién eres. San Juan, capítulo 17. Escucha, cuando usted habla, o viste, o se expresa como cristiano o cristiana, el mundo te va a aborrecer. Amén. Cuando usted habla, o viste, o se expresa como cristiana, o oras por los alimentos delante de un mundano, te va a decir, qué hipócrita. si hace rato venía así, venía asá. Dice que nosotros, las mundanas, y que no nos debemos de vestir así, se viste igual. Hello. ¿Duele? Se quedó todo el mundo callado. ¿Por qué? No me veas así, investiga quién eres. Revisa, como, como, examínate bien, a ver si seas aprobado o reprobado. Necesitamos eso. San Juan 17, versículo 14, al 24. ¿Están conmigo? Yo les he dado, esta es la oración intercesora del Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los qué? Los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cuando tú empiezas a hablar de Cristo, la gente te va a aborrecer como lo aborreció a Él. Si el mundo no te aborrece es porque tú estás trabajando con el mundo bien. Verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué? Cristo ya oró por ti, ya te quiere guardar del mal, pero tú y yo no lo dejamos. ¿Cómo, pastor? Sí, no me dejo años de pureza a mí. A ver, es que somos así, somos esa. No más el pastor es corajudo. Y qué bueno que yo no soy ni la milésima aparte de cómo era antes yo. Verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santificalos. ¿En tu qué? Tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? La palabra de Cristo. Cada cuando la lees. ¿Por qué no la lees si es la verdad? ¿Por qué prefieres estar en el pochinero ese de Facebook? ¿Porquerías que sabes que te hace daño? ¿Por qué no usas la verdad mejor? Aquellos tontos judíos le dijo al Señor cuando aceptan al Señor conocerás la verdad y la verdad os hará libres. No queremos ser libres. ¿De qué? De pecado. De condenación. Sí queremos ir al cielo, pero no queremos hacer las cosas que Dios nos manda. Amén. Por eso trae la cara desvelado. ¿Por qué tienes que andar haciendo a la una de la mañana viendo televisión con tus hijos? El cristiano lo tiene que estar haciendo a las doce de la noche. Si te apague la televisión, duérmase que se duerma a las diez y media. Vas a tardar menos que te pongas a orar con ellos. Y voy a seguir hablando del devocional. Ojalá y les hayan hablado del devocional allá. Hablaron acerca de eso un poco. Yo prediqué con ese muchacho allá en Perú, Carlos. Carlos se me mencionó. Es necesario que tengas el devocional. Pero que lo vivas el devocional. No más que lo tenga nomás por tenerlo. Hay después. All right. That's good for me. Dice el verso 20. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de venir y creer en mí por la palabra de ellos. Pregúntate ¿quién cree por lo que yo soy? ¿Quién cree en el Señor por lo que yo les digo? ¿Qué tanto hace que no gano una alma? Yo doy el diezmo. No. Es parte de tu oración. La oración. Pero ¿qué tanto hace que tú no puedes darle un testimonio limpio a una persona para que me gusta como eres? No se oye se quedó muy serio aquí. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, buenos días. Dice Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de venir de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántas veces salimos sábados y tras sábados y tras sábados y te cansas? Te cansas. Está haciendo calor, está haciendo frío, tienes hambre. Levanta el gran pero le cómete unos huevos estrellados como yo. Si no vienes apurada, apurado. Al lado, es que el niño tiene hambre, dale de comer. Es que esto, no, tu señor escupieron por ti y por mí. Él no pensó si estaba haciendo calor o frío. Él lo azotaron por ti. ¿Por qué tú no puedes hacer una cosa nomás que sea cada sábado? Él te da tu cheque. Ah, ¿qué sabe cuando nos da el cheque da el señor, verdad? ¡Mais! Pero cuando te lo quita, pastor, por eso no le quiero dar el diezmo, excuse me, porque no quiero dar. Para mí no es. Hello, para mí no es ese dinero. Verso 22, voy a cruzarme. La gloria que me diste yo les he dado para que sean ¿cuántos? Así como nosotros somos. ¿Qué quiere ser uno? Que si dos, ya no somos tres, cuatro, somos uno, un cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero tú tienes que cuidar a tu hermano. Que tu hermano te tiene que cuidar a ti. No creas que nomás tu hermano te dé a ti. Porque son muy gandallas para andar pidiendo, ¿verdad? Quiero que mi hermano me dé a mí, pero cuando tu hermano necesita, ¿por qué no le das? Hello. Pero ya que cuando tenemos una necesidad queremos escarbar, queremos tocar puertas, queremos, ponemos a la cara pálida así. Ay, pobrecito, los hermanos dan más con hambre. Y ya nomás le dan pero cuando el otro tiene una cara de muerto de hambre, te dan media vuelta y hay que se les arregle como pueda. Se supone que somos uno. Se supone que si tu ojo te duele, te duele tu oreja. Se supone que si te duele tu oreja, te duele el pie. And who cares que no coma. Pero es que el pastor, el pastor gana bien ¿y qué? ¿Cómo sabes tú? Hay veces que le traemos al pastor un montón de problemas, ¿cómo sabes qué problema? El pastor está en el yorkato lleno de problemas. Claro, pues eso estoy, tengo que aguantar. ¿Y tú por qué no aguantas? ¿Tú por qué no aguantas? ¿Por qué yo nomás tengo que aguantar? ¿Por qué yo nomás tengo que estar aquí al pie de la letra, al pie del renglón de la iglesia? ¿Por qué tú no? No digo ni un amén. Sí, quieres todo en bandeja de oro. ¿Qué crees que tú vales mejor que yo, que yo mejor que tú? ¡No! Que todos debemos ser uno. Que no beses al hermano fulano y ora, cállate la boca y ora nomás por ellos. Porque no sabes el día que tú vas a fallar. ¿Es verdad que sí? Yo te veré después cuando me voy tallando. Verso 24 dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ¿qué? No oigo. Conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡A todos queremos ir al cielo! ¿Pero vale la pena que vayas haciendo tú? ¿Valgo la pena que vaya yo? ¿Lo mereces? ¿Lo merezco? ¿Y por qué no haces mejor de tratar de hacer la voluntad de Dios para que te vaya bien? ¿Qué necesidad tienes tú de que estés viendo televisión con todos tus hijos a las 12? ¿Es que no se duermen? Mételos un vaso de leche tibia y ahora si no se duermen. Es que si le doy leche, pastor, en la mañana no los puedo levantar para entrar en la iglesia. Tenemos tantas excusas nosotros, ¿verdad? Excusas tontas y baratas. ¿Tú crees que Dios le va a poder echar? Como cuando echas una mentira y le das así y cierras el ojo, ¿verdad? No se vuela, pero me acuerdo cuando yo le echaba mentiras a mi madre y me decía santo y no hijo de no sé qué hijo y no sé, me decía mi mamá sana y me decía una pedida y una pedida y una pedida ¿tú crees que a mí me vas a mentir? No sé cómo sabía. Ahora, ¿tú crees que le vas a mentir al pastor? Aunque le mandes texto, ya sé que el texto es mentira. Hasta ahí leo el texto y está brincando de mentiras. Sí, a veces el pastor dice que yo, pastor, el texto está brincando todavía de mentiras. Aún no le dan el teléfono. ¿Tanto así, pastor? Bueno, Éxodo 15, tengo 12 minutos. Éxodo 15. Escucha las aflicciones que Dios te manda, te las manda para que aprendas. Hello. Las aflicciones, las enfermedades, las cosas difíciles que Dios te manda es para que aprendas. Si seas una cristiana con más poder que confíes en Dios. Nosotros confiamos en Dios cuando tenemos dinero. Nosotros confiamos en Dios cuando nos da para la renta. Nosotros confiamos en Dios cuando tenemos carro. Nosotros confiamos en Dios cuando tenemos gasolina. Nosotros confiamos en Dios cuando hay comida. Tú puedes decir, Dios, Dios, Dios quitó. ¿Cómo están egoístas que ya cuando Dios te quita y dice, dame eso por acá? No entiendes. Y empezamos a repelar así como la niña esa que anda gritando. Y gritamos, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no lo haces bien? No te fijas, no te quieras dar baños de pureza. Todos tenemos cosas que hacemos mal. Todos, empezando con el pastor. Capítulo 15 de Éxodo. ¿Están conmigo? Dice el verso 22. E hizo Moisés que partiesen, que partiese Israel, ¿de dónde? Del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron tres días por el desierto sin qué? Sin hallar agua. Imagínate, hermanos. El desierto de allá es súper caliente, como no te decía ni idea, y súper frío. En Israel. Ahora, ellos salieron del Mar Rojo, donde se abrió. Saliste del mundo, pero quieres hacer las mismas cosas que estas gentes. A veces, queremos volver otra vez al mundo. A veces, deja mucho que desear. ¿Por qué nomás cuando Dios te da un pensamiento tienes que prepararte? Prepárate toda la vida. Usted debe traer un pensamiento, un mensaje, de aquí a tres meses, que te dé la oportunidad Dios de predicarlo. ¡Que lo vivas! ¡Que lo cultives! Ahora hay tanto internet que sacas, le robas a un pastor. Eso es robar. ¿Qué robas mensajes a otro hombre? Eso es flojera. ¿Aló? ¿Qué duro es caminar por tres días? Deja tú eso. Tú puedes sufrir agua. Ni sed. Ni falta de agua. ¿Estamos de acuerdo? Usted como adulto, adulta, puede sufrir los tres días. Puede sobrevivir. El cuerpo te pide water porque somos tres cuartas partes de agua. Pero tus hijos no. ¿Y eso es lo que nosotros no nos ponemos a pensar? ¡Todo está bien, hombre! Tú no sabes que un día Dios te puede hacer caminar en tu desierto. Y tus hijos van a sufrir y te va a dar lástima. Como dijo el pastor una vez, el pastor este que Abel, que venían de cenada y se quedaron tirados, el carro se calentó. No sé qué pasó, no sé qué pasó, dice, yo como quiera aguanté el hambre, pero mis hijos tuvieron comida y estaban chiquitos. Por la gracia de Dios alguien se paró y les dio una bolsa de comida, ¿se acuerdan que dijo? Pero a veces no te va a pasar eso a ti. Dios merece que tengas otros seis días más sin beber agua. El pastor Dios es amor, sí es, pero es un juego consumidor. Si tú no le haces caso, ahorita lo vas a ver al terminar. Dice el verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran, ¿qué? Por eso le pusieron el nombre, qué duro es llegar, escuche bien, ya me voy casi. Qué duro es llegar con una necesidad de sed y tu hijo llorando. Y que estés ahí enfrente y hay puro mar, agua de mar. Si le das, se va a intoxicar y se va a morir. ¿Le harías? Ponte a pensar, ¿qué harías? Esas gentes, esas gentes caminaron. Nosotros leemos la Biblia. Pero si tú te pones a ver la realidad de lo que es, de lo que sucede, de lo que en realidad es. La mera neta, la mera verdad. Te pones a temblar. Hello. Ponle que mañana llegues al trabajo y te corran. Esa es Mara para ti. Ponle que llegues a tu trabajo y se ha quemado ahí en el negocio. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir. ¿Por qué? Porque tú tienes a tu Dios, que es tu trabajo. Dios quiere ser el número uno en todo, que tú confíes en Él, aunque no tengas y que tengas. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no tengas, Él quiere que confíes en Él. Y qué duro es que vienen a Dios caminando con sus hijos, llorando por tres días, que no tenían leche, que no tenían nada. Claro, las mujeres que le dan de mamar al niño, pues, no menos pueden salir alguna gotita. Pero no creo que por tres días le vas a poder dar. A los tres días la cosa es el papá y el niño, se van a acabar esas cosas. Y el caso que le des al papá. ¿Se ven? ¿Están teniendo? ¿Están jugando la cosa? Pero, hermanos, es que nunca nos hemos puesto a pensar que lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuando tenemos, todo está contento, todo está tranquilo. Pero ya cuando Dios empieza a reprender, a reprender, es que tienes que aprender. Fíjense lo que dice el verso 25. El verso 24. Entonces, ¿el pueblo qué hizo? ¿Contra quién? ¿Qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y eso es lo que le pasa a la gente tonta, que le eche la culpa al pastor por todo. Él no anda contigo. Él no hace las tonterías que tú haces. Él no habla las mentiras que tú haces. Él no hace las porquerías que tú haces. Tú las haces. Tú las tienes que pagar. ¿Por qué tiene que echarle la culpa al siervo de Dios? Un hurón contra Moisés. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hincaron y empezaron a orar y clamar a Dios ellos mismos? ¿Tú conoces a Dios? ¿No esperas a que te llegue una mar a tu casa? ¿Hasta cuándo vamos a entender? ¿Verdad que sí? Fíjense lo que dice el verso que sigue. Verso 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró qué. Y lo echó en las aguas y las aguas de qué. Se endulzaron. Qué rico cuando tu pastor ora por ti. Gracias, pastor. Todo está bien. Yo pensé que tenía cáncer, pero fíjense que esto es otro. Bueno, ¿cuántas? ¿Cuántas gentes no me han pedido oración aquí? Dios les ha contestado. Unos me dan las gracias, otros no importa eso. Dios me da gusto a mí que Dios me contesta. ¿Te contesta a ti? ¿They listen to you when you pray? O a veces por eso no oramos. Porque no nos animamos a orar porque estamos en pecado. Pero fíjate lo que pasó ahí en el contexto de ese versículo. ¿Dónde estaba leyendo? El versículo 25. Dice, echó las aguas. Escucha, el árbol ese que echó ahí es el tipo de tu señor. Es un prototipo del tipo de Cristo. Ese es el que te hizo el agua dulce. Como tú le aceptaste. ¿Recuerdas que tu vida cambió? Hay unos que cambiaron después. Porque tuvieron que pasar por más maras. Para poder entender. Hay gente que ahorita está pasando por su mara. Por locos. Por traviesos. Porque no le hacen caso a Dios. No es culpa de tu pastor. Porque él no anda contigo haciendo tonterías. Él no lo invita a emborracharte. Él no lo invita a hacer cosas allá. ¿Amén? El contexto del 25 dice. Y las aguas se endulzaron. Ahí Dios. Ahí les dio. Les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí los que. Te tiene que probar Dios. A ver si es cierto que lo que dices y haces. Eres. Dígame. Porque una cosa es que tú me digas a mí. Que eres cristiano. Y otra cosa es que ve Dios de ti y de mí. Hello. De mí y de ti dije. Amen. Es que yo hago. No me digas nada. Mejor shut up. Quédate callada. Callado. Porque Dios te va a probar un día de estos. ¿No lo crees? Lea a Job. A Job le quitó todo el día. Señor. Hay que vivir un día a la vez. No te van a glorias con lo que tienes ahorita. Antes yo tenía que ir y eso. Bueno. Puede volver otra vez tú antes. Hello. Puede volver tú antes. No, no lo creo. Ok. Verso 26. ¿Verdad que a veces buscamos a Jehová solamente? Para que nos sane. Hello. Dígame. A veces buscamos a Dios para que nos sane solamente. Pensamos nosotros que Dios nunca va a venir. Que nunca te va a llamar a cuentas. Dios es vivo. Es real. ¿Por qué te lo digo? Porque todo este año a mí me ha trastornado mi ojo. Un día te va a trastornar a ti también. Algo. Ya están trastornados. De modo. ¿Amén? No lo creemos a veces. Hasta que no llegue el azote. Hasta que no esto. Es que el pastor. Es que. ¿Qué tenían que hablar de Moisés? ¿Por qué no dijeron? Ey, nuestro corazón está duro. ¿Por qué estamos hablando de Moisés? ¿Por qué le pidieron agua a Moisés? Si Moisés era un hombre igual que yo. Ey, escucha. A mí no me vengas a implorar, a pedir. Hay gente tonta que se va de las iglesias hablando de los pastores, hablando de la esposa del pastor, hablando de todas las cosas, menos de ellos. No hay necesidad de que te vayas de la iglesia. Cambia tu vida. Dásela al Señor. Porque pasado mañana, mañana te va a venir una enfermedad que vas a tener que ir a Dios. ¿Con qué vergüenza no vas a ir delante de Dios? ¿Cómo te vas a atrever a pedirle a Dios? Esas gentes que se van de las iglesias, ¿cómo se atreven a decir que son cristianos y se van molestos con el pobre pastor que ni anda tomando, haciendo cosas con ellos? Diabólicas mucho. Hello. Yo no te voy contigo toda la semana. Ahora no voy. Yo no sé quién eres. Eres mi hermana en Cristo porque te veo aquí. Eres mi hermano en Cristo porque te veo en la iglesia. Pero no sé qué andas haciendo bien y mal. Pero Él sí sabe. God, He knows. Hello. Da miedo, ¿verdad? Que Dios sepa lo que no es siendo mal. ¿Verdad que sí? Te da gusto cuando Dios te da. Pero ¿por qué te atreves a hacer cosas que no debes de hacer cuando ya sabes que está mal delante de Dios? Lo digo por todos. El verso, el último, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua, setenta palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. El Elim es el Señor, es la iglesia. Es cuando Dios te perdona. Es cuando Dios te dice, ¿en lo poco fuiste fiel? Te voy a poner en lo mucho. Te voy a poner donde hay. Te voy a poner donde hay aguas. Para que corra, como dice la palabra de Dios, de ti una fuente que salga para vida eterna. Que nomás hables las cosas de Dios, no las cosas del diablo. Porque a veces somos buenos para hablar nomás las cosas que nos pertenecen, que nos convienen. No me muevo la cabeza, dígame. A veces queremos hablar nomás lo que nos conviene. Pero entonces, aunque no lo hables o lo digas, Él lo sabe. Tú no puedes engañar, Dios. Ni tú ni yo. Tú vas a tener tu mara, yo no sé cuándo. Ah, es que el pastor está llamando. No, es Biblia. Imagínate pasar por una, a llegar a un lugar donde hay aguas y que no la puedas beber. Que esta agua a alguien le eche poison. Y que me la quiera tomar yo y le vea yo culebras ahí o cosas adentro. ¿Me la voy a tomar? No. Pero si tengo sed, a lo mejor sí hago los igualitos a un lado. Es que todavía Dios no nos ha puesto en una situación de esa índole. Dígame, ¿no crees que todo el tiempo vas a, y estoy hablando con todos, yo sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza, por la gracia de Dios. A mí no me puede si Dios me quita ya, ¿qué me va a quitar? La otra vez, platicando con mi esposa, le digo, ¿te gustaría regresar a la casa? Y se me quedó viendo. A veces que me dan ganas. Como a ti, como a muchos, te dan ganas de ir y regresar al mundo. Y el mundo te invita a que regreses a Dios. Y es lo más fácil que puede haber, ir al mundo. Sin pensar que Dios te puede arrepender ni feo un día. Ni usted ni yo somos perfectos. Pero hay cosas que hacemos que a Dios no le agrada. Estoy hablando con todos. A veces que hacemos cosas que a Dios no les agrada. Y un día de eso tienes que pasar por tu mara. Quizás estás pasando por tu mara ahorita, por tu capricho, porque no quieres entender algo. Es que así se va a hacer, quiera o no quiera el pastor. Así se va a hacer, quiera o no quiera mi tía. Cuidado. Se va a hacer si Dios quiere. Como aquellos traviesos. Iremos a tal ciudad y haremos allá y trancearemos y haremos esto y haremos el otro. Dice el Señor. En lugar de decir, si Dios quiere. ¿Cuántos no tenemos planeados pagar el carro en tal fecha? A lo mejor te vas a morir antes de pagarlo. O nos vamos a morir antes. Y ahorita las enfermadas están así, mira. Cualquier persona cuando menos piensa en tanta porquería que tragamos en la calle. Que se haya cáncer. Hasta ahora me estoy dando cuenta yo, el doctor me dijo, come saludable. Hace 10 años me lo dijo. Mi doctora, pero mi doctora estaba así. Me quería poner en dieta. Le dijo mi esposa, era la doctora de nosotros, como 15 años o más. Yo creo que me quería poner en dieta y ya no cabía en la silla. Si das un consejo, úsalo tú primero. No es consejo sin agarrar el consejo tú primero. Vamos a ponernos el pie. Gracias.